...el gran rex, de bote a bote, con esta emoción, porque ha sido, y discúlpenme, porque hay que decirlo, ha sido un año muy especial, ha sido hasta un día muy especial. La ausencia física de Fatia Reynoso... ...y la de Ocario Torres, hace pocas horas. Créanme, créanme que no soy otra cosa, que sólo eso, la ausencia física, la inevitable ausencia física que la vida nos da a todos. Pero han dejado el legado más especial y más importante, como personas, con sus seres queridos, con sus familias, y como músicos, como grandes artistas que dejan la música, que vuela y vuela y nunca dejará de volar como ellos que están aquí esta noche. Por eso, hoy es una noche especial. Hoy es una noche en la que yo les quiero hacer una propuesta a ustedes. Porque, díganme la verdad, ellos nos emocionaron durante tantos años. ¿Quién dijo que la calle Corrientes no era para la música popular folclórica argentina? ¿Quién dijo que la calle Corrientes era sólo para las plumas? ¿Quién dijo que ellos no son la muestra más viva de nuestro folclore y nuestras raíces? Ellos nos emocionaron, pero hoy les propongo que ustedes emocionen a ellos cuando ingresen, porque los quiero de pie con el grito Mancero, con el corazón de Mancero en la mano. Se para, se para, se para, se grita, se regolea, se siente y se vive, porque viene, porque están, son los Manceros. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!